Vamos con un golecito, vamos bien Empezamos ganando el partido y quedan todavía 5 minutos, entonces vamos muy bien, vamos perfectamente bien Hola chicos y chicas, espero que estén súper bien, de lo mejor el día de hoy y para siempre Y ya sé que llevo un ratillo que no subo videos, pero fueron por temas de la escuela y que ya próximamente me voy a la universidad Entonces este video llega, era el video que iba a tener que llegar hace unos días, pero pues no pudo Ya tengo todo planeado, ya está todo estructurado, ya está el gameplay de la prueba, así que ahorita ya nomás estoy haciendo la introducción Y el tema es cómo va Rocket League en laptop o en computadora de bajos requisitos Los requisitos de mi laptop están apareciendo en la pantallita, pero según yo son requisitos de medios bajos A pesar de que no tengo tarjeta gráfica externa, como en unas laptops que vienen las de... una verdecita se me fue el nombre No tengo una sí, pero el procesador que tengo se defiende con sus gráficos integrados Y la cantidad de memoria RAM que tengo siento que también ayuda un poquito Y yo grabo con Action, si tienen dudas grabo con Action Si quieren que haga un cómo configuro Action con los juegos, dependiendo de qué juego Estoy Rocket League, que ya aprendí cómo se hace con Rocket League Paladins, que es un juego igual que más o menos nos va bien Y un emulador tal vez, ya no subo tanto emulador, pero ahí tengo todavía los tips a la mano Porque muchos preguntan por ello Entonces las configuraciones de Rocket League Vamos a configuraciones Y nos vamos a video, que fue lo único que le moví Mi pantalla de mi laptop, cuando yo la utilizo normal como para ver una serie o cosas así Es nada más y nada menos que de 1366 x 768 Esa es la resolución de mi laptop Pero para este juego se la bajé a este que es de 1024 Se ve borrosito y feo, pero no más es para grabar Cuando no estoy grabando ya le acomodo los gráficos un poquito Ya bonitos y ya puedo jugar Pero para grabar, si tú quieras grabar, cópiate esto porque pues a mí me funcionó O si no, bájale un poquito más O si tienes una mejor computadora, pues lo dejas como está Yo para jugar sin grabar, que casi no lo he hecho Pues los dejo los requisitos, los gráficos como están recomendados Pero para grabar puse esta tercera opción Y pantalla completa En estas configuraciones básicas le puse suavizado apagado En calidad de imagen, alto rendimiento En detalle de la imagen personalizado Y a los FPS le dejé en 60 Acá en configuraciones avanzadas le dejé Detalle de la textura, calidad, detalle del mundo calidad Detalle de las partículas, rendimiento Y intensidad de los efectos, intensidad baja Y en todos estos que son efectos o cosas así Se los apagué todos en controles Pues no soy un jugador pro player Apenas estoy empezando, apenas soy nivel 5 Apenas subí a nivel 5 Entonces aún los controles estoy viendo más o menos Voy a poner una partida de prueba Y si alguien sabe jugar Yo digo unas cosas que no entiendo cómo se hacen Entonces si alguien sabe jugar Pues nos podemos unir por Epic Que no tengo a nadie Aún me pone que son personas Pero no conozco a la persona que me mandó solicitud Pero ustedes me pueden decir Aparezco como el loco 99 Me pueden agregar y me dicen Porque si no, no sé quiénes son Y podemos jugar O me pueden dejar tips Porque soy nuevo en este juego Entonces los controles Pues ahí van Y los voy a dejar con una partidita Que pude meter dos goles Entonces espero y les guste Aquí le pego Uy, se pasó por arriba Ya explotaron por allá Por allá atrás ya explotaron Quedaron las autopartes Uy, no Me golpearon cuando puse el nitro A ver, vámonos A ver No llego a la pelota No llego a la pelota ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Chin, chin Pum Ahí le pegué Le di un golpe Le di un golpe Tal vez no fue lo necesario Ahí Según yo otra vez le di Vámonos para acá arriba Estoy en el aire Da una vuelta Y regreso Si me salió Oh no Llego pero al lado de la pelota No entiendo eso A ver, a ver Ya nos van a empatar Nos van a empatar Nos van a empatar No, ya nos empataron Se tardaron un minuto Para empatarnos Ok, ahorita ya metemos un gol Vamos A ver Vámonos, 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 vámonos Chin No me dejan Todos corren bien rápido No sé si le metieron nitro A su cochecito Tal vez ya ellos tienen nitro Uy ¿Qué onda? ¿Lo anoté yo? ¿Sí lo anoté yo? Creo que sí Sí lo anoté yo Me pone que yo lo anoté Pero, o sea, yo nomás fui Allá voy, allá voy A ver Le di No le di Según yo no le di Estuvo muy raro el gol Pero le dimos Ya vamos un golecito Ahorita no tengo nitro Chin Creo que ya vi Que con dos clics Creo que le doy Doble clic Doble Doble salto Para darle Uy, chin Chin, chin ¿Qué hice? No, ahí vamos por otro gol Ahí vamos por otro gol Ya vamos 3-1 Ya esto ya está casi acabado A menos que se ponga Las pilas O Que se pongan las pilas Y a ver si le ponen Si le ponen un poquito más de intención Estábamos bien Estábamos jugando Ahí Y pues no Como que no podíamos meter Cada quien su gol ¿Qué hice? Ahí vamos por otro gol Y ahí la dejo solita Y La anotó el rojito Así que yo creo que ya todos van Teniendo su golecito Ya vamos 4-1 Yo creo que ya ahorita Ya se empiezan Unos ponen que ya se unieron Y otros ponen que ya se están Yendo Porque pues Ya vieron que perdieron Y ya no aguantan Queda nomás un minuto Vamos 4-1 Y no creo que puedan empatar Ahí se la detuve Estuvo bien Ahí vámonos No Pasó al lado No puede ser Siguele 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 Pasó al lado Mi cachecito Ahí metemos uno ¿Lo anoté yo? ¿O lo...? Tal vez yo fui No No lo metí yo Yo estaba del otro lado A ver por qué me la puso a mí Yo pasé ahí al lado Y la metió él Yo no estuve ahí para nada La metió otro Y tal vez como yo fui El último del equipo Que la Que la anotó Pues me lo dejó a mí Pero bueno Vamos 5-1 Ya esto ya está acabadísimo Y bueno ¿Qué les pareció la partida? A mí me gustó muchísimo Estuvo un gol medio raro Los dos goles que metí Fueron medio raros Pero bueno Entonces las cosas que digo Que casi no me salen Espero que alguien las pueda Me pueda introducir al tema O me pueda decir Aparte como el Loco99 Aquí me aparece alguien Que no conozco Y que me apareció por jugar Rogue Company Que también falta un video de eso Entonces ya estamos De un poquito de regreso Si tienen dudas Las pueden dejar en los comentarios Si tienen sugerencias Para juegos Que tal vez ustedes digan Quiero probarlo Pero no me quiero arriesgar O no quiero tener Que descargar un juego completo Fortnite no me agarra Así que no me pidan Fortnite Ya lo descargué y todo Porque pensé que sí Y no Entonces la idea ahorita Es Rocket League Y grabar una partida De Rocket League Ya en un video aparte Y después seguiría Rogue Company tal vez O seguiría otro juego de Steam Pero si ustedes dicen No Intenta con este juego Vamos a intentar con ese juego Si tienen dudas todavía De Rocket League O puedo hacer Podemos jugar varios modos de juego Tenemos el modo informal Competitivo Torneos Que todavía según yo Todavía no puedo Y cosas así Entonces si este video te gustó Por favor dale manita arriba Velo completo Porque me ayudarás muchísimo Tal vez si ya estás aquí Ya tal vez Lo viste completo Pero aún así Compártelo Porque pues me ayudas mucho Y muchas gracias Ya estoy otra vez aquí El hombre araña aguento Y nos vemos en la próxima Vamos a ver